¡Yo soy la primera en girar la rueda! ¡Qué suerte tengo! ¡Me encantan las salchichas! ¡Me ha tocado algo genial! Más precisamente, una enorme salchicha. ¡Delicioso! ¡Muy bien! Ahora voy a ver qué delicia tengo yo. ¡Oh, rayos! ¡Yo quería un dulce! ¡No una cucaracha fea! ¿No es demasiado tarde para volver a jugar? ¡No! ¡No lo permitiré! ¿Quieres que me coma eso? ¡Apestan! ¡Se arrastran! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ya les tengo demasiado miedo! Si no quieres hacerlo por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas. El tiempo de la rueda de castigo ha llegado. ¡No! ¡Está bien! ¡Prefiero comer las cucarachas! ¡A pesar de que no son adecuadas para mi deliciosa pizza! ¡Ah! ¡Han atacado mi mano! ¡Yo no acepté eso, Chuli! ¿Qué estás esperando? ¡Es hora de que te comas tu salchicha! Ok. ¡Estoy totalmente de acuerdo! Creo que haré un perro caliente con mi pizza. Con relleno de la deliciosa salchicha. ¡Así se ve increíble! ¡Mira lo grande y deliciosa que es! ¡Mmm! No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo. La salchicha complementa perfectamente el sabor de mi pizza. Es mucho más sabroso que los perros calientes normales. ¡Juli! ¡Me estás obligando a morder tu comida! ¡Por supuesto me encanta hacerlo! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te permitió tocar mi salchicha y mi pizza? ¡Dame la salchicha! ¡Vaya! ¡Te la comiste casi toda! ¡No te da vergüenza! ¡Come tus cucarachas! ¡Tendré que ser fuerte! ¡Hay tantas! ¡Claramente quieren comerse mi pizza! ¡Vaya! ¡Hay un montón de ellas! ¡Estamos afuera! ¡Al menos déjenme comer algo! ¡Guau! ¡No me dejaron casi nada! Ok. Bueno, es aún más conveniente. ¡Acabas de comerte una cucaracha! ¡Qué horror! ¡Parece que hay alguien en mi boca! ¡Ah! ¡Afuera! ¡Linda! ¡En tu boca tenías a la reina cucaracha! ¿Puedo ser la primera en girar esta vez? Me pregunto qué me tocará esta ronda. ¡Oh, no! ¡Son gusanos! ¡Me encantaría el chicle! ¡Sí! ¡No gusanos! ¡Hurra! ¡Esta clase de chicle me encanta! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno de girar la rueda! ¡No es justo! ¿Por qué alguien tiene chicle y a mí me tocan las patas de pollo? ¡Son terribles y desagradables! ¡No te envidio! ¡Deberías comer todo rápido! ¡Es verdad! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de poner estos chicles en la pizza para que sea agradable y deliciosa! ¡Con brillantes y largos! ¡Con lo que con ellos la pizza definitivamente tendrá nuevos colores! ¡Seguro será genial! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Creo que resultó increíble! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡No como las patas de pollo! ¡Por cierto! ¡Qué gran idea tengo! ¡Linda estará encantada con la broma que se me ocurrió para ella! ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Ah! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Ojalá no me metieras esas patas en la cara! ¡Sino que las pusieras en tu pizza! ¡Serías más productiva! ¿Por qué me castigan a mí? Podría disfrutar del sabor de la pizza. ¡Pero tendré que ahogarme con las patas de pollo! ¡Pero tendré que ahogarme con las patas de pollo! ¿Qué tal, Julie? ¿Te gusta? ¡Es una pizza deliciosa! ¿También estás bromeando? ¡Come mejor tu pizza! ¡Claro que sí! ¿Por qué no comer mi deliciosa pizza? ¡Qué guay! ¡No pensé que el chicle y la pizza juntas formaran algo tan rico! ¡Es tan delicioso que no quiero parar! ¡Creo que es la mejor pizza que he comido en mucho tiempo! ¡Ahora es momento de una enorme burbuja de chicle! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Cuanto más grande es la burbuja, más fresco será el boom! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡No puedo ver nada! Esta es mi oportunidad de deshacerme de las patas de pollo. Comeré mi pizza sin ellas, que es mucho más sabroso. ¿Crees que no he visto nada? ¡Yo lo vi todo! ¡Y por tu engaño, tendrás que enfrentarte a la rueda de castigo! ¡Espero que no me toque algo tan malo! ¡Hurra! ¡La lluvia es incluso agradable! ¿Y si llueven patas de pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy cubierta por una ola de patas desagradables! ¡Julie, te ves tan graciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver qué delicioso me espera esta vez! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Es hora de mis ojos de gomita! ¡No solo puedo comerlos! ¡También puedo jugar con ellos! ¡Mira, linda! ¡Tengo los ojos en mis dedos! ¡Bueno, ya basta! ¡Es hora de probarlos! ¿Qué tal? ¿Deliciosos? ¡Mucho! ¡Estoy segura de que la pizza será increíble! ¡Yo también quiero un bocadillo rico! ¡No, pulpo! ¡Son tan pequeños, viscosos y asquerosos! ¡No tengo idea de lo horrible que será mi pizza! ¡Incluso al ponerla se ve desagradable! ¡Ew! Imagino que va a ser muy asqueroso. No creo que te equivoques. Estoy segura de que la pizza con ojos de gomita será más sabrosa. ¡Wow! ¡Yeeh! ¡Incluso se ve más divertida y agradable! ¡Qué delicioso! ¡No puedo parar! Yo tampoco me detendría con las gomitas. ¡No quiero detenerme! Estoy celosa por comer otra pizza tan deliciosa. Ahogan a los ojos e incluso se me salen por la boca. ¡Tuli! ¡Estás jugando como siempre! Estoy de muy buen humor, linda. ¿Por qué no comes? Esperaba que no te acordaras de mí. Realmente no quiero probar estos pulpos. Espero que no se peguen a mí desde adentro. Pobre linda, incluso me da asco verlo. ¡Claro! ¡Son pulpos! Tienen ventosas y se pegan directamente a la lengua. ¡Chuli! Solo justa. ¡Buen provecho! ¡Decidamos con piedra, papel o tijera! ¡Gané! Así que giraré primero la rueda. Sí, me encantan las papas fritas. ¿Y te gustan las cucarachas? Tal vez ellas te tocan. ¡Chuli! Sabes que hacer trampa no es bueno. Devuelve la rueda a la posición en la que estaba. O tendré que recurrir a la rueda del castigo. Está bien. ¡Aquí están mis papas! ¡Hay tantas! ¡Y huelen tan delicioso! ¡Quiero comerlas pronto! ¡Chuli! Ahora es tu turno de girar la ruleta. ¡Vamos! ¡Exacto! No sé si sea algo tan delicioso, pero espero que no sea malo. ¡No! ¡Cualquier cosa, pero no el ajo! ¡Apesta! ¡Qué extraño! ¿Por alguna razón no aparece? Así que no tengo que comer nada. ¡Mira de cerca! Sí hay un olor que viene de alguna parte. ¡Ah! ¿Por qué me lo colgaron a mí? Me lo comeré, pero no lo usaré alrededor de mi cuello. Primero necesito limpiarlo bien. Incluso, tengo una caja especial para esto. Primero, debo poner todos los dientes de ajo allí. Hay espacio para todos. Ahora lo revolveré. Y en un par de segundos, el ajo se convertirá en... ¡Ajo limpio! Y puedo hacer un patrón hermoso sobre mi pizza. Por ejemplo, un corazón. ¡Qué buena idea! Y con ayuda de mis papas transmitiré mi emoción. Alegría. Es decir, una cara muy sonriente. Un emoji sin duda es mejor que un corazón. Solo me copiaste, linda. Nada es mejor que mi corazón de ajo. Ahora necesitas comerte ese corazón de ajo. ¿Cómo voy a comerlo? ¡El corazón es tan hermoso! Solo estás haciendo tiempo. ¡Tiempo de la rueda de castigo! ¡Oh, no tengo suerte! No solo tendré que comer la pizza con ajo, sino también hacer un cóctel en una licuadora. Tenemos una licuadora, así que tenemos mucha suerte. Me pregunto qué pasará. Creo que saldrá algo muy desagradable. Ahora lo sabremos. Si vomito, será culpa de linda. Y con esta mezcla definitivamente vomitaré. Y ayudaré para que lo bebas más fácil. Está bien. Sí, se ve realmente asqueroso. Es como un cubo de basura en mi boca. Con tal aroma. Definitivamente no duraré mucho tiempo. ¡Pero no significa que debo olerlo yo! ¡Sujétame, me caigo! ¡Oh, no! ¡El ajo incluso hizo desmayar a Linda! ¡Qué susto! Estoy aquí. Estoy bien. ¡Vaya! Las papas fritas están en mi cara. ¡Genial! ¡Y útiles! ¡Wow! ¡Qué enorme pila de popit! ¡Qué extraño! Creo que el mío está roto. No puedo presionar los botones. ¿Qué vas a hacer? ¡Deja de olerlo! ¡Eso no es comestible! Están equivocados. Mi popita está hecha de mermelada. ¡Y está delicioso! ¡Wow! ¡Qué suerte! No queda mucho. Lo hice muy rápido. ¿Qué están mirando? Es su turno. ¿Tal vez los míos también sean de mermelada? No lo parece. Son duros. ¡Oh, es chocolate! Tuve más suerte de lo que esperaba. El chocolate blanco es mi favorito. Ojalá pudiera probarlo. Tú ya comiste tu porción. No pienso compartir la mía. Mía, tienes la cara embarrada. No importa. Puedo arreglarlo rápidamente. ¡Listo! Todo está limpio. Eso es otra cosa. Solo falto yo. ¡Excelentes noticias! Quiero ver de qué están hechos los míos. ¿De mermelada o de chocolate? ¡Es muy duro! ¡Son popites, de verdad! ¡Genial! Podemos jugar. Esto es tan relajante. Sí, eso me vendría bien ahora mismo. Vaya, patatas fritas. Es una gran noticia. ¿Pero por qué todos tenemos solo una lata? No lo sé, pero probaré de todos modos. ¿Qué pasa, Phoebe? Aún no lo entiendo. La patata voló directamente a tu ojo. ¡Qué gracioso! No es nada gracioso. Solo hay una patata. Pensé que estaba vacío. Bueno, eso es todo. Es hora de comprobar lo que hay en mi lata. Espero que haya una porción más grande. Esta lata no tiene fondo. Ni tampoco patatas. Dani, mira sobre la mesa. ¡Oh, aquí están! ¿Cómo podría perderlas? Creo que hay una docena. ¡Fantástico! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor! Felicitaciones. ¿Qué pasa contigo? Quería estornudar. Ahora puedo comer. ¡Oh, no! ¡Quiero estornudar otra vez! ¡Oh, no! Pobrecito. Soplaste todas tus patatas fritas. Ahora es mi turno. Miren esta porción. ¡Wow! ¡Cuántas patatas fritas! No tiene fin. Hay como cien aquí. Increíble. ¿Te importa si pruebo? Claro que me importa. No se acerquen a mi comida. Lo haré sin su ayuda. Increíble. ¿Cómo encajó todo eso dentro tuyo? No es nada. Parece que alguien se atragantó. Es hora de salvar a Mia. Espera un segundo. Sé cómo ayudarte. Muchas gracias, Dani. Eres un verdadero amigo. ¿Pero qué pasa con esta Coca-Cola? ¿Por qué salió disparada? ¡Qué pesadilla! Estoy empapada. Ni siquiera sé cómo pasó eso. ¿Cuántos Kit Kats? No diría que hay muchos de ellos. Solo diez. Es una porción normal. Y Phoebe solo tiene uno. Perdedora. Pero estoy segura de que es el más delicioso. Oye, ten cuidado. Mmm, qué gruesa capa de chocolate. Genial. Y también me gusta el waffle que hay dentro. Oye, nos estás tirando todas las migajas. Lo siento. Fue un accidente. Te lo recordaremos. Sí, sí. En otro momento. Ahora es turno de Mia. Creo que esa es una buena idea. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué hábil! Se deshizo rápidamente de las envolturas. Eso no fue nada. Solo me interesa el chocolate. Parece que el tenedor y el cuchillo no me sirven de nada. Puedo hacerlo sin ellos. Mmm, increíble sabor. No puedo parar. Estas son las mejores barras de chocolate del mundo. ¿Dónde están tus modales, Mia? No te pareces a ti misma. Oh, una barra. ¡Quiero probarla! Ni lo intentes, Dani. Nadie cogerá mi comida. Dani, despierta. Tienes que comer 100 barras de chocolate. Phoebe tiene razón. Empieza. Necesitamos un enfoque especial. Es un traje de constructor. Te queda bien. Gracias. He decidido construir algo grandioso. Nunca han visto algo así. Se los aseguro. Se ve increíble. Voy a necesitar una escalera para subir a la cima. ¡Listo! Ese fue el último ladrillo. Ni siquiera me pidan que me baje. Esto es genial. ¿No quieres bajar? Como quieras. Podemos hacerlo nosotras. Lo siento, Dani. Tu edificio está acabado. No, ¿qué han hecho? Me esforcé tanto. No teníamos otra opción. Tuvimos que dar ese paso para comer el chocolate. Y no nos arrepentimos de nada. Y no nos arrepentimos de nada. Valió la pena. ¿Cuánto más tendremos la oportunidad de comer tanto dulce? Aquí estoy. Un poco mareado. Qué bueno que tenga casto. Qué gracioso eres. Por fin tengo la porción más grande. Son un montón de chicles. Dani solo tiene uno. Qué mala suerte. No lo creo. Estoy seguro de que serán deliciosos. Además, hay varios chicles en el paquete. Mía, lo siento. Eso fue de casualidad. Vamos, ahora les mostraré cómo funcionan los verdaderos fanáticos del chicle. Sería genial que dejes de tirar la basura a todas partes. Oye, ¿por qué me golpeaste? ¿Qué estás haciendo, Dani? Eso se ve raro. Pero es muy cómodo. En un par de segundos ya puse todos los chicles en mi boca. Ahora mira la burbuja que puedo inflar. Deberías trabajar en un circo. Espero que eso sea un cumplido. Si es así, gracias, Mía. Bravo, fue genial. Ahora es el turno de Mía. Vaya, quitaste las envolturas de una sola vez. Increíble. Esos son trucos fáciles para mí. Y también puedo recoger los chicles como una aspiradora. Vaya, qué enorme burbuja. Creo que es hora de que explote. Lo siento, Mía, pero no puedo contenerme. Mejor me cubro. ¿Qué has hecho, Dani? No veo nada. Supongo que es porque la goma de máscara cubierta toda tu cara. Parece que hay algo mal conmigo. Te quitaste las cejas. ¡Oh, qué pesadilla! Tengo que devolverlas ahora mismo. Ver eso no es muy agradable. No me importa, es tu culpa. Pero ahora estoy bien. Es hora de que mis mandíbulas se pongan en acción. Cuidado, Phoebe. Casi rompes la mesa. A veces no calculo mi fuerza. Tenía mucha prisa por quitar las envolturas. ¡Taya! ¿Cómo encajó todo eso en tu boca? Eso no es nada. Nada complicado. Phoebe, ¿a dónde vas? ¡Alto! ¡Te tengo! Dani, eso es inútil. La burbuja es muy grande. Pero tenemos que salvarla. Hay una salida. Tenemos que disparar. Y reventar la burbuja. No es una mala idea. Creo que puedo hacerlo. ¡Listo! Oh, no funcionó. Déjame intentarlo. ¿Estás segura? Oh, mi burbuja estalló. Funcionó, pero ahora está cayendo. Intentaré atraparla. Otra vez no lo hiciste bien. Lo siento. Hice lo mejor que pude. Gracias.